Se dio un digno reconocimiento a los atletas arequipeños que conformaron el Movistar Team Arequipa, quienes tuvieron un notable desempeño en la Maratón Movistar Lima 42 Km, realizada el domingo 20 de mayo en la ciudad de Lima, donde participaron más de 15.000 corredores. Estos dos atletas arequipeños han dejado el nombre de nuestra ciudad en alto, y muy en especial Mariela Álvarez, que logró ingresar al podio en la prueba 42 Km, categoría damas con un tiempo de 3 horas, 19 minutos, 27 segundos. Nos han dado cada uno un premio, y vuelvo a repetir, Movistar muchas gracias por todo, desde el inicio nos han puesto los entrenadores, nos han puesto compañeros, porque eso es lo vital, porque cada uno entrenaba solo, nos hemos motivado todos, la logística en la alimentación, en el hotel, allá en Lima, en los traslados, todo ha sido cubierto por Movistar, y ahora premiándonos a cada uno de nosotros, de verdad que es una motivación muy grande, y espero que así Movistar y otras empresas, también comiencen a ayudar a todos los que es deporte, no solo atletismo, yo creo que esto se amplíe. Transformándose en una promesa para el atletismo arequipeño, Octavio Chiri, ocupó la cuarta ubicación en la categoría varones de 21 Km, con un tiempo de 1 hora, 3 minutos, 32 segundos, estando muy cerca de los primeros lugares, demostrando que con apoyo se puede lograr muchas cosas. Está satisfecho yo mismo y todo el Team Movistar de aquí de Arequipa, solo espero que me siga apoyando, yo sé que puedo mejorar, yo sé que puedo subir al podio, no está lejos, no está lejos, y gracias por eso. El buen desempeño del Team Arequipa ha dejado un precedente para el próximo año, donde la empresa Movistar promete apoyar a una mayor cantidad de atletas. Además, Movistar dará otra alegría a los arequipeños, este domingo 3 de junio, instalará una pantalla gigante en la Plaza de Armas, para observar el partido de la selección peruana frente a Colombia. Efectivamente, tenemos una festividad, un evento en la plaza principal, en la Plaza de Arequipa, en donde mediante una pantalla gigante estaremos transmitiendo lo que sin duda alguna será una historia de nuestros seleccionados, además habrá pues para la gente que asista, juegos, habrá un concierto a cargo de los Monkeys, que es un grupo reconocido en Arequipa, para que todos, para que sea realmente una fiesta, una fiesta de fútbol, y que todos, como les